Hola a todos, bienvenidos a otra parte más de la videoquilla de Reserladator, la parte de 35. Vale, pues en la parte anterior estábamos en el primer desafío, de ir por las garantías hasta llegar hasta aquí, os acordaréis, y en este vamos a hacer el desafío, ojo, que no es un desafío cualquiera, es el desafío, ¿y qué tenemos que hacer en el desafío? Pues tenemos que hacer los 5 nodos para poder continuar hasta la sección de Reserción Fantasma donde está esa nave de suministro que tanto nos están diciendo de todo el planeta, ¿no? Y bueno, pues esa ley casi me da, y a ver, ahí tenemos el primer nodo, delante de nuestros narices. Pues muy bien, vale, pues si quieres servirme, si me sirves hasta el final, así que me da, a capturar el nodo, y ahora me encargo de la nave. Destreza para matar, punto de habilidad, y fusil de fusión a nivel 8, con modificador de munición. Bueno, a nivel 10 no va a llegar, así que a subirlo. Y bueno, aquí había una caja premio arriba, ¿no? Pues no, aquí no era. Bueno, sé que en una de estas había una caja premio, ya la conseguiremos. Y bueno, pues aquí, aparte de 5 nodos, hay también 5 cajas premio, y las vamos a conseguir todas. Y con esas 5 cajas premio, no solamente nos dan quitones, sino que si las conseguimos todas, nos dan un punto de habilidad, y también conseguimos, básicamente. Y bueno, pues tenemos la caja premio, ¿la veis? Vale. Ahí tenemos el segundo nodo. Habéis oído ahí eso que se ha roto, ¿no? Con quitones. Era la otra caja premio, que estaba pegada a la pared. Pero a ver si os la enseño. Tú, deja al robot en paz. Ahí estaba pegada a la caja premio, donde el segundo nodo, si vas por la... por la izquierda, según empiezas. A ver la nave. Venga, fuera. Vale, aquí tenemos 2 nodos y 2 cajas premio. Bueno, una aclaración. Las cajas premio no son imprescindibles para pasar este desafío. A ver la nave. Vale, muchas noves aquí, ¿eh? Calentamiento, punto de habilidad. Y mediador a nivel 7, comificador de velocidad. Mira, ya puedo hacerse siempre. Que cada vez que mejoremos una, nos dan un punto de habilidad. O a la inversa. A ver, mantillo en fuera. Y a ver, por ahí hay otro nodo. A ver, otro nodo por ahí. Por ahí tenemos que ir como cogemos todos los nodos. Y por ahí hay uno. Un nodo solitario. Que está aislado de los demás. Como veis. En esa isla. A ver, zombies fantasma. Esta es la parte más surrealista de toda la estación. Estos están muertos ya dos o tres veces. Porque primero fueron zombies y luego fueron zombies fantasma. No, o sea, primero fueron personas. O robots. Luego fueron zombies y luego zombies fantasma. A ver, por aquí veo que otra caja premio. Ahí estaba. Tenemos tres cajas premio. Y nodos también tenemos tres, ¿no? Sí, tenemos tres. A ver, que ha salido por ahí ese comando de ahí con la nave de colonización y la torreta. Pues venga, también torretero no me gana nadie. Vale. Vale, muy bien. Venga, no ha salido una nave justo encima de nosotros, ¿eh? A ver, otra nave. Otra nave por ahí. Una estrellada. Y si no saca enemigos. Vale. Y por ahí va a salir otra. Ahí la tenemos. Sí, bueno, en esta isla, cuando cojamos el nodo, o sea, antes de venir, o sea, antes de capturar el nodo, nos salen zombies. Luego nos van saliendo naves en cada uno de los ángulos de la isla. O sea, en cada uno de las torretas. Y a ver, munición tenemos a tope, vida tenemos a tope. Así que nada, toca volver. Y estoy hablando mucho en esta parte, me parece, oye. O sea, me parece que estoy hablando más que de costumbre. A ver, ahí tenemos otro nodo. El cuarto nodo, concretamente. El cuarto nodo que cogemos, bien dicho. Y a ver, ese me ha dado. Hostia, hostia. Os digo que todavía me matan. Con lo bien que íbamos. Con lo bien que íbamos todavía me matan. A ver, venga afuera. Venga afuera, joder, qué pesado grandullón. Si es que de verdad. Es que no se muere nunca. Ya está, por fin. Cogemos otro nodo. Y a ver. A ver, esos de ahí que todavía me dan. A ver, con las tríboras. Toma esa. Bien. Las tenemos casi para el nivel 8. Bueno, al nivel 8 llegarán. A lo que no van a llegar a ser nivel 9. Y por aquí tampoco está la caja premio. Bueno, pues si no está en ninguna de estas anteriores ni en esta, por la eliminación tiene que estar en la siguiente. Vale, más enemigos. No sé, sí, está desafío es largo. La verdad. Un desafío de captura de nodos normalito. Que en otros planetas no era tanto, pero aquí es una borrada, como veis. Incremento, no lo tengo máximo. Nos ha venido, vamos. No sabéis cómo nos ha venido eso. En estas circunstancias. Ahora el grandullón. Mira, estoy en los grandullones ya. Es que de verdad, un planeta, un nivel sin grandullones, es que no es un planeta. O un nivel, me da igual. O sea, en un nivel de rachas claritos no puede aparecer sin grandullones. Y ahí tenemos por fin la caja premio que tanto buscábamos. Esa caja premio tan famosa que estaba en la rampa de la victoria de algún nodo. A ver, lo que tenemos delante es un grandullón, ¿no? Que se está afuera. Y ahí tenemos el último nodo. A ver, otra nave, como siempre. Esa bola de ahí que está arriba atascada, ¿la veis? Bueno, no sé si os habéis fijado, pero había una bola atascada ahí. Ya por fin abrimos el campo de fuerza. O sea, tenemos que llegar hasta ahí, hasta la luz azul. Y bueno, a ver, venga. Fuera todo el mundo. Vale, la bola se fue. O no sé qué pasó con la bola, pero se cae arriba. Había una bola atascada. No sé si os habéis fijado. Y bueno, más enemigos. Venga. A ver la torreta, a ver si llega a nivel 6. La verdad es que la torreta sube rápido. Pero eso es porque nos salieron tarde, entonces pues ya. Y luego cuando esté a nivel 8 o nivel 9 pues ya no subirá tan rápido. Vamos, creo. De esta forma tampoco voy a llegar a nivel 8. Y bueno, pues tenemos la tienda. Hemos dado, como veis, la vuelta a la manzana completa. Así que nada, vamos para la meta. Y qué gusto, Dios mío, qué gusto andar por aquí sin que nos salgan enemigos, naves y grandullones. A ver, aquí por aquí. Y a ver, a ver. Aquí estaba la caja premio, ¿no? Pues venga, enséame el dinero. No, pues aquí no era. Pues en la siguiente. Detrás de un barril estaba la caja premio. Así que a ver tú, enséame el dinero. ¡Juntabilidad! Y casualmente se llamaba como lo que estaba viendo yo ahora, enséame el dinero. Bueno, no era casualidad, eh. Ya me está viendo. A ver, todos estos enemigos que nos van de salir. ¿A qué disparas la torreta? Está disparando ahí al suelo. ¿Qué entornizó? Y se murió un robot. Oye, pues la verdad es que los robots se estaban muriendo poco esta vez, eh. Para estar en donde estamos, van bien los robots. O sea, cámara agro por ahí, es la verdad. Sí, sí, van mejorando. Ahí tenemos lanzador de minitorretas en nivel 6, con modificador de velocidad. Y a ver el grandullón. A ver si se muere ya. Mira que es duro de pelar. Ahí está. Y nada, ya hemos acabado. Yo estaba tranquilo. ¿Y el jefe qué dice? No, bien, estoy bien. Vamos, estaba tranquilo. Así que nada, dale a me gusta, añade vídeos favoritos, comenta si quieres decir algo y suscríbete. Te espero en la siguiente parte. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!